Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo del canal de Forever 2 nuevamente aquí con ustedes y ante todo quería pedirles disculpas por la ausencia de vídeos durante una temporada pero bueno, ya estamos aquí nuevamente y esta vez vamos a seguir con fuerza quería también darle las gracias por todos sus emails, por los comentarios en los vídeos la verdad que es muy gratificante para mí cuando sé que he podido ayudar a alguien hoy día vamos a hablar de un tema bastante común, muy de modo hoy en día la verdad, la famosa ansiedad por separación se está convirtiendo en un problema realmente grave porque tengo muchos clientes que han sido denunciados por los vecinos porque el perro ladra sin cesar, está huyendo y claro, eso es muy molesto y han tenido serios problemas también no es nada grato llegar a casa y encontrar la casa destrozada porque el perro se ha puesto muy nervioso y por estrés y ansiedad empezó a romper todo entonces voy a explicarles de dónde proviene este problema y cómo solucionarlo lo primero, para saber de dónde viene, hay dos factores que hay que tener en cuenta primero, el perro es un animal sociable, es un animal que está acostumbrado a vivir en manada ¿vale? esto que implica, ¿qué significa vivir en manada? al vivir en una estructura social, en un grupo social eso nos brinda protección, seguridad y esto es lo que pasa con los perros, al igual que con las personas y otras especies de animales como primates el grupo, la manada, implica seguridad ¿vale? entonces el perro al sentirse solo, sí es verdad que puede generar pero eso se corrige entonces, eso desde el punto de vista, desde la parte del perro digamos ¿no? este es lo que, desde dónde proviene pero realmente el grave problema es hoy en día por el excesivo amor les moleste o no, lo siento a todos los que aman mucho a los perros el excesivo amor es amor humano que eso quede muy claro el amor humano muchas veces puede traer consecuencias para nuestros perros ellos no lo entienden de la misma manera ¿qué significa el amor humano? es excesiva preocupación por dejarlo solo es excesivo, ¿qué le pasará? ¿se sentirá mal mi perro? pobrecito sobre todo las personas que han adoptado me dices que me da pena con todo lo mal que lo ha pasado ahora se va a sentir abandonado el perro no lo está entendiendo y ese lenguaje que nosotros transmitimos que de repente a otra persona la puede reconfortar a un perro no lo reconforta le genera una ansiedad muy grande una carga emocional muy grande yo tengo muchos clientes que cuando me llaman y me explican y me cuentan los veo tan nerviosos, ansiosos contándome ya no el problema sino la pena la pena que le da de que el perro está sufriendo por quedarse solo eso el perro lo único que está entendiendo es que algo malo va a pasar cuando se queda solo que hay un peligro porque él no está entendiendo las palabras voy a ponerles un ejemplo digamos a un caso práctico traducido al lenguaje humano imagínense que yo me hospedo en la casa de alguien pero no hablo su idioma yo no los conozco vengo de una cultura muy muy diferente y no entiendo solamente entiendo sus expresiones como si sonríe leo su lenguaje corporal siento sus energías pero no logro entender lo que me dicen las palabras los tonos de voz las tonalidades nada más ahora yo llevo tres días en casa ustedes han estado contentos sonriendo ha sido toda alegría porque yo he llegado y estamos bien todos felices a los tres días pues llega el día lunes la rutina empieza hay que ir a trabajar estudiar hacer las compras en fin hay que yo me voy a quedar solo yo estas cosas no lo sé yo estoy tranquilamente viendo la tele digamos leyendo un libro estoy relajado ahora ustedes están preocupados les da pena dejarme solos no saben cómo voy a reaccionar y empiezan a decir a mirarme digamos empiezan con el ritual a coger la llave la de esto pero dentro de eso están mirándome siempre encogiendo a los hombres es algo muy típico la respiración esa de angustia ese suspiro que solemos dar ay pobrecito ahora se va a quedar solo Ricardo y yo estoy mirando y no entiendo los veo caminar los veo mirarme con condescendencia con lástima no sé me empiezo a preocupar veo que hacen un ritual empiezan a coger sus cosas a vestirse digamos a ponerse la chaqueta encima se van a la puerta y se van y oh oh me he quedado solo que ha pasado porque todos se han ido de esa manera no es que se hayan ido simplemente se han ido de esa manera es lo que me pregunto yo porque se han ido tan asustados porque me hablaban así en esa voz tan baja que usted me está diciendo Ricardo tranquilo no va a pasar nada pórtate bien no te vayas a asustar yo lo único que veía era que tenían tanto miedo no entendía la palabra una voz tan baja que para mí significa que están débiles que están asustados y se van y me dejan solo de ahí proviene la ansiedad me están haciendo sentir algo que yo no sabía que iba a pasar y ahora estoy todo el día me empiezo a poner no viene comienzo a gritar a gritar y nadie viene mi auxilio mi grupo se ha ido me han abandonado esa es la famosa ansiedad por separación eso es lo que el perro está sintiendo por eso les digo ese amor todo ese cariño excesivo esa gran preocupación hay que guardársela para dentro no hay que mostrársela al perro porque el perro no la está entendiendo eso no es un cariño para el perro esa es una gran preocupación vale entonces vamos a empezar a tratar de cambiar eso como lo podemos hacer una manera muy sencilla es cambiando la rutina si bien cierto los perros ya han aprendido digamos hay gente que me dice que Ricardo llevo 3, 4, 5 meses con mi perro y es insoportable cada vez que salgo vale eso no va a cambiar así eso no es de la noche a la mañana es un proceso pero vamos a hacerlo nuevamente cambiando ese chip cambiando esa rutina como se cambia la rutina lo primero vamos a empezar a hacer el ritual digamos estamos viendo la tele en casa en vez de salir cuando tengamos que salir netamente voy a hacerlo varias veces al día pero no voy a salir si yo tengo la costumbre de coger mis llaves la cartera el paraguas la chaqueta para irme y el perro cada vez que me ve a hacer eso yo lo estoy mirando con pena eso ya el perro se va a poner ansioso pues vamos a hacerlo pero no me voy a ir voy a me acerco a la puerta cojo mi llave y una vez que llego a la puerta y el perro se pone ansioso yo me regreso sin decirle nada sin acariciarlo sin tocarlo sin hablarle sin mirar y decir pobrecito vengo y me pongo a ver la tele o a seguir con mi libro y eso lo hago varias veces al día mientras más veces lo hagan va a ser mucho mejor que el perro me vea hasta que va a llegar un momento en que el perro va a ir viendo que uno se acerca a la puerta y se va a relajar y vamos a ir progresivamente aumentando unos dos días hacemos ese ejercicio a los dos días abrimos la puerta y salimos 5 segundos 5 o 10 segundos salgo cierro la puerta cuento hasta 5 abro y vuelvo a entrar que el perro vea y empiece a relacionar que no hay ausencia que no hay peligro ¿en qué va a ayudar? primero el perro va a relacionar que yo me voy y no hay peligro vuelvo inmediatamente o sea que todo ese ritual no significa que me alejo y sobre todo en las personas que como no me voy a ir eso me va a evitar sentir lástima por mi perro que la va a pasar mal entonces lo voy a hacer en una forma más tranquila más natural hablando realmente o sea en una forma natural voy, cojo mis cosas y me tengo que ir pero como no me voy a ir el perro no va a llorar pues yo me regreso y tranquilamente ojo jamás se toca al perro jamás se le acaricia en ese estado no fomentemos eso es un ejercicio muy sencillo muy práctico y muy muy efectivo pero todo está aquí en la mente si controlamos esta mente de dar ese afecto desmesurado esa preocupación desmesurada que el perro no la está entendiendo que se les quede bien claro en la cabeza eso el perro no lo entiende lo confunde y le genera ansiedad cuando nos vea con esa seguridad esa calma y que se quede en la casa no pasa nada no hay peligro el perro va a ir desentiendo no le va a generar ansiedad a eso si le agregamos un famoso juego el con un juguete perdón que el con para los que no lo conozca es un juguete de goma que es hueco por dentro a él se le suele meter comida a mí no me gusta cesar comida yo lo que hago o sea ponerle comida que la puedan comer lo que hago es que impregnarle aroma una salchicha la presiono la restriego o sea es hueco lo restriego por dentro un trozo de tocino mantequilla y bueno y al que quiera que le restrie con jamón que también viene bien son olores muy fuertes muy apetitosos para el perro eso simula un hueso pero igual hagámoslo como una rutina no solo para irnos sino durante el día ¿vale? o sea estoy durante el día le doy un rato y le doy el con ¿qué implica eso? que cuando el perro me vaya a ir también se lo deje pero él no va a relacionar que se lo doy porque me voy simplemente que le doy un hueso para que se entretenga entonces si a eso le sumo de que no le he introducido el miedo el temor me voy de una forma tranquila y además le dejo algo para que él se entretenga y se distraiga pues se soluciona el problema esto hay que hacerlo paulatinamente hay que hacerlo con la cabeza y con tranquilidad como les repito siempre dejando un poco de lado esas emociones yo cuando trabajo con los perros siempre digo bloqueo mis emociones no actúo como una persona no hago ese amor digamos excesivo a los perros soy una persona que cuando trabaja con perros soy muy tranquilo bloqueo digamos mi cerebro no pienso en esas cosas no me da pena intento ayudarlos desde su lenguaje no desde el mío no para mí para ellos yo lo que trabajo es para el perro no para yo sentirme bien entonces por eso les digo si logramos bloquear esa parte emocional tengan por seguro que podrán solucionar el tan pesado o tan fastidioso tema de la ansiedad por separación bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo espero que les sirva la verdad si les ha gustado pues regálame un me gusta que me haría muy feliz compártelo entre tus amigos entre la gente que le haga falta si no estás suscrito a mi canal pues que estás tardando mucho ya suscríbete que esperas y no se olviden dejen que la naturaleza los guíe amigos bueno hasta la próxima un placer haber estado con ustedes gracias gracias Gracias.